Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos y aún no nos vemos para el canal y estamos aquí de vuelta a un nuevo vídeo, esta vez de Call of Duty, Lack of Skull War. Y en el vídeo de hoy, chavales, os traigo un vídeo para conseguir la materia oscura en solamente dos minutos para el modo multijugador. Así que chavales, ponedos cómodos que empezamos con el vídeo de hoy. Lo primero de todo que necesitas para hacer este glitch es crearte una clase con dos armas principales. En el apartado de arma secundaria debes elegir el arma que tú quieres tener la materia oscura. Una vez que lo tengas preparado en la clase, deberás de unirte a una lobby de un amigo tuyo que esté en el modo liga. Una vez que te hayas unido, deberás de ir al apartado de las clases e ir a una clase del modo liga que no tengas nada. No debes de tener ninguna arma, ni granadas, ni nada. O sea, totalmente vacío. Una vez que estás en este apartado de la clase, deberás seleccionar la torreta SAM. Sin salirte de ese apartado, deberás de darle al botón de triángulo o al botón que tú tengas en tu consola para ir al social y le debes decir a tu amigo que se vaya al modo zombies. Una vez que os avise que está ya en modo zombies, deberéis salir del social y tenéis que cambiar la torreta SAM por el sistema Trophy. Una vez que lo tengáis seleccionado, deberéis de ir al apartado de camuflajes del arma que tú quieres la materia oscura. Cuando estés en camuflajes, tienes que ir a la parte que pone zombies y seleccionar el primer camuflaje de zombies que tengas. Cuando ya lo tengas seleccionado, automáticamente se te desbloqueará todos los camuflajes de ese arma, excepto la de la materia oscura. Ahora vas al apartado donde está la materia oscura y seleccionas el camuflaje de diamante. Cuando lo tengas seleccionado, dale al botón de social y le dices a tu amigo que se cambie de modo juego y se vaya al modo liga. Una vez que esté en el modo liga, dale para atrás y automáticamente se te desbloqueará la materia oscura. Pero ojo, que se te haya desbloqueado la materia oscura no significa que hayas completado el glitch, ya que si actualmente, si estás en este paso, te sales del vídeo o te sales de ese apartado de la materia oscura, automáticamente se te desbloqueará este glitch y no lo habrás completado. Así que ahora, cuando estés en este paso, debes de darle otra vez a la pestaña de social y le dices a tu amigo que se vaya al modo multijugador. Una vez que está en el modo multijugador, debes de tirar para atrás y deberás seleccionar otra vez la materia oscura y cuando ya la tengas seleccionada, como veis, se te pondrá un candado y ahora sí tendrás la materia oscura bugueada y lo tendrás pues hasta que lo parcheen. Así que bueno chavales, aquí dejamos ya el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao. Chau.